Este es el abandono Norma, que hija Este es Kifli Oh, que Kifli Helena, habla con esta, mira, ha venido con el ombligo salido Que barbaridad, niño Mucho gusto Que barbaridad, hombre Si, si, si Al columpio Ay, Dios, pero Este vicio lo subimos en el columpio No, no, no Cómo no, Kifli Callate, callate Solo vos Con la enfermera, no querés No, aunque Que se suba la enfermera La enfermera La enfermera No, no, no Dejate de cuenta Con él Porque queremos ver carne No, gordo, no seas degenerado Hombre Vaya aquí Llamemos a todos los viejos para ganar Tenemos fuerza No, hombre, yo me mareo Vení, vení Vení Como que no se haya Frijolito Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Apurate, pues Vaya, Easy ¿Cómo te llamas, Azucena? Las dos, los dos No, no, porque yo me mareo No, no, ya me mareo Hay arrojas aquí, hombre Vení ¿Quién es? Kifli, que cantaba Solo allá Quitate, quitate Ah, sí, sí, sí Subite, hijo Subite, hijo Subite Kifli, vení ¿A dónde, a dónde? Kifli, subite Mira Unencio Me hace payunco Estos bichos de ahora, hombre Kifli, Kifli Kifli No se quiere ganar Kifli, va a disculpar Subite ¿Por qué se ha hecho bien creída? ¿Se acuerda cuando estaba allá la vez pasada? Suba, te vieja Súbala, súbala No te hagas, Kifli No me topes, hijo No me estás topando Te vi Y no tenemos fuerza hoy No tenemos fuerza No tenemos Kifli Ah Ya le ha hecho un terremoto Aquí no tengas a gritar Subite Que yo hablé con la tía Juana Subite Ya dejaría hablar Subite No es este más inventito tan bien Los patos le disparan a las estopetas, los mangos tiran ahora las piedras Decime cómo, dice Nunca te ha subido a un noida Ustedes solo cierren los ojos Ustedes solo cierren los ojos Te van a reventar los ojos, hijo Este es el columpio maldito Y ese es el hombre araña Este es el columpio maldito Hija, quítate hija, quítate por el lado rápido Ay hija, gran carrera te llevo Este es el columpio maldito Ya, 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 ya Ya está mareado, ya está mareado Ya está, ya, va a echar el sope, corte, va a echar el sope Va a echar el sope, quítate Se hizo pupú, se hizo pupú Hoy sí solo hay abandonado, mire Salí del núcleo Salí del núcleo Salí del núcleo del columpio Bien a pedo Salí del núcleo, bien a pedo Terremoto, terremoto Báile mija, Elena Báilemosle, hija Báilemosle, báilemosle, báilemosle Mirate, chico, mirate, pasa, mirate, pasa Mirate, pasa, mi hija Hey, 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 hey Callate, callate, callate No, vieja Son las casitas del mundo Porque tengo que estar aquí Son mentiras, no sé quién son mentiras Callate, no, a ver Ustedes no saben No, nie con usted Por favor, déjame la paz Don, gracias Gracias.